El Madrid Arena es y era un recinto seguro y por desgracia, como también sabemos, por la tragedia del 1 de noviembre, cualquier instalación, por segura que sea, puede ser escenario de un trágico suceso, sobre todo cuando se utiliza mal. Habría que saber quién es el responsable de que se utilice mal.